Hoy es uno de esos días en los que me siento profundamente orgulloso de ser tunjano y de poder representar a mi ciudad. Hemos demostrado ser una raza resiliente y pujante que trabaja unida para tener un futuro mejor. En estos tiempos de desesperanza e incertidumbre, hemos sacado lo mejor de las dificultades y nos hemos fortalecido en familia, con la solidaridad de todos y apoyándonos para ser mejores. En los últimos años, nuestra ciudad se ha destacado como la capital con mejor proyección del país y esto lo hemos logrado unidos, con amor y orgullo de ser hijos de esta tierra. Gracias, Tumbo. Ustedes son los protagonistas de estos grandes resultados. Hoy somos la tercera mejor ciudad de Colombia y esto es gracias a su compromiso y responsabilidad. También al liderazgo que hemos asumido para tomar las mejores decisiones. Continuemos con más fuerza, trabajando por nuestra ciudad. Unidos lo logramos. Tunja, la capital que nos une.